Narcocorridos de Ciudad Juárez Tonto de mí, que allí sirve La cucaracha For the press of a moving Lluvia noche lléreme Tan cual Y por todo el puto ruido Es el del futuro allí También Lele el Evangelio según Hitler A la hora de almorzar Y yo allí Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Pensando en vos siempre Siempre extrañándote Pensando en vos siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!